Antel anunció la semana pasada una alianza con la empresa uruguaya Avia con el que aspira a llegar a un mercado de 100 millones de usuarios. Una forma sencilla de definir a Avia es como un Netflix para videojuegos porque se especializa en cloud gaming o juegos en la nube y funcionará con una suscripción mensual en lugar de tener que comprar cada juego por separado. Con este acuerdo Antel le ofrecerá sus servicios de alojamiento de datos. ¿Les parece si conocemos más de Avia y de qué va esto del cloud gaming? Bueno hoy está en nuestro espacio de disrupción tecnología e innovación como siempre Gustavo Galino. Gustavo ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien Romina, buen día para todos. Y también nos acompaña como invitado el CEO de Avia, Franco Michelli. Franco ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Gustavo, a ver, no es la primera vez que en DTI hablamos de el crecimiento que están teniendo los videojuegos y sobre todo los juegos en la nube, ¿no? Sí, sin duda. Es un fenómeno que viene creciendo mucho, que tuvo un punto muy importante para el público en general en el año 2019, cuando Google sobre todo se lanzó a esta modalidad, al menos de forma masiva, hizo una presentación sobre su plataforma. Después empezaron a aparecer también otros emprendimientos, muchos de los cuales ahora vamos a conversar con Franco y él nos va a comentar y nos va a contar mucho más en profundidad cómo funciona. Pero bueno, sin duda que es un fenómeno que viene creciendo, que viene de alguna manera mostrando un cambio, una innovación muy importante, llega para ser una gran alternativa a lo que es el concepto de videojuego tradicional y en estos días, en los últimos días también hubo un capítulo interesante para repasar, sobre todo para quienes están más cercanos al tema de los videojuegos, sobre todo de fútbol, que bueno, que fue la... se terminó, digamos, de alguna manera la franquicia tradicional del Pro Evolution Soccer, el gran competidor del FIFA, un videojuego que juegan millones y millones de personas en el mundo y de alguna manera estaría como volcándose más hacia el mundo del cloud gaming, no de forma total, pero sí con muchos elementos. Así que nada, creo que es un tema que viene de alguna manera trayendo novedades a nivel global y que bueno, en este caso también tenemos una muy interesante novedad a nivel local, que es la que vamos a estar conversando hoy. A ver, para tenerlo presente por las dudas, vale reafirmar que cuando hablamos de cloud gaming o juego en la nube, estamos diciendo que esos juegos que están justamente en la nube, que no hay que descargarlos, quiere decir, ¿no? Eso es básicamente la ventaja y que no se necesita por lo tanto también de Harvard, ¿no? Entre otras cosas, bueno, sí, uno necesita tener un dispositivo que permita al menos, digamos, un estándar básico de, por un lado de conectividad, se necesita una buena conectividad y por otro lado se necesita que, bueno, que ese dispositivo ya sea computadora, ya sea consola, ya sea smartphone, como por decir algunos de los más habituales, tenga, bueno, mínimos requisitos que le permitan poder tener esa experiencia de videojuego. La gran diferencia es que, bueno, estos videojuegos dependen o están completamente vinculados a la conectividad, a la posibilidad de, a través de la conexión a internet que nosotros tengamos, poder conectarnos con esos servidores que son los que ofrecen el juego. La gran diferencia con lo que conocemos habitualmente que es la posibilidad de que una consola o un PC o un smartphone, de acuerdo a cómo sea, cómo venga constituido su hardware, su potencia, su tarjeta de video, su memoria RAM, todas esas cosas que, las que a veces hemos hablado como cosas importantes para poder jugar, bueno, se desprende el usuario de todo eso, no necesita todo eso, pero sí necesita una buena conectividad para poder, este, conectarse a dónde está el hardware, que, bueno, en este caso son los servidores en la nube, lo cual representa un gran cambio, ¿no? O sea, para muchos todavía es como difícil entender que eso va a poder ser así. Y lo que abre como una posibilidad también muy interesante, que quizás fue lo más llamativo, esto que yo mencionaba de 2019, por ahí, cuando se mencionaron algunos, este, los principales emprendimientos en esto, es que uno puede jugar a través de distintas plataformas con eso de closed device, que, bueno, permite que vos estás jugando en el celular y que te pasás a la computadora y que la experiencia del juego es exactamente la misma, o sea, donde vos te hayas detenido, podés retomarlo en otros dispositivos sin la necesidad de toda esa infraestructura de atrás, que tradicionalmente era poder tener una consola y a su vez una computadora, o sea, todo eso se, de alguna manera se desprende y se bajan muchísimo esas barreras que hoy, bueno, tienen que ver con el precio, tienen que ver con la sensibilidad, ¿no? Cosas que vamos a estar ahora conversando con Franco, pero que, bueno, de alguna manera representan un cambio de paradigma en los videojuegos muy importante. A ver, Franco, ¿tú qué agregarías a esta aplicación más técnica que estamos haciendo? Para, sobre todo, para el que no está en el mundo del videojuego. Gustavo, vos jugás, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora menos, pero en una época he jugado bastante más. Bueno, Franco creo que también, ahora nos contará, pero yo en mi caso no, no tengo idea. Mi arma. Ah. Acá está mi arma. Está ahí, tiene un joystick para los que están escuchando. Sí. No, sí, sin duda que lo que están comentando es como se puede describir al cloud gaming, el poder computacional gráfico de memoria, de procesador que antes se requería en el dispositivo cliente, o sea, en el que tenías en tus manos, ahora se traslada a la nube gracias a las posibilidades tanto de computación en el data center como las velocidades y la reducción de la latencia en internet. ¿Qué quiere decir esto? Que para jugar videojuegos en la nube nuestra conexión tiene que estar muy rápida. Tiene que el paquete que uno envía con el comando de usuario y con el paquete de video que vuelve tiene que llegar muy rápido. De nada te sirve apretar un botón, mover el mouse y que el personaje no se mueva hasta dentro de un segundo porque los servidores están en Estados Unidos o están en Europa para poder jugar. Te libera el poder computacional de tu dispositivo que si tiene buena conectividad internet y puede decodificar video en alta definición en tiempo real, ese es el requisito que precisás para poder usar clouding, ya sea en una computadora, en una ceibalita, en un televisor Smart TV o en el celular, que particularmente existen estos nuevos controles que te dejan adosarlos al celular y que tu celular se convierta en una consola de videojuegos portátil, en un Nintendo Switch sin tener que pagar los royalties de Nintendo. Sí pagando los royalties de iPhone y de Android, ¿no? Obviamente. Qué interesante, pero a ver, para el que no lo está viendo ahora en el video, para el que está escuchando, es como, o sea, con el celular tuyo lo que haces es le añadís eso que es parte, es, es, y te queda, te queda, efectivamente una consola. Transformás esto en, o sea, un smartphone lo transformás en una, en una, en una Nintendo Switch que básicamente es, es una pantalla con dos controles adosados a cada lado, básicamente. Y con eso, este que estoy mostrando en particular, se conecta no inalámbrico, sino cableado y permite la mínima, mínima latencia que, que se puede tener hoy con Cloud Gaming. También existe la posibilidad de conectarle los, los, eh, controles de, de, de PlayStation 4, de PlayStation 3, de Xbox One y de Xbox Series X. También hay adaptadores para que en tu celular tengas una, una consola de videojuegos. Pero eso ya como un nivel avanzado, ¿no? O sea, si, si querés tener la mínima, mínima, mínima latencia. Si no, podés jugar en cualquier dispositivo sin la necesidad de, antes de comprarte la consola necesariamente. Te ahorrás. Exactamente. Te podés ahorrar algo por ahí, ¿no? Sí, las consolas de, de videojuegos que, que hoy te salen en el mercado local de 500, 800 dólares. Cuando lanzan, salen más de mil. Las PCs de juego que salen 1.500, 2.000 dólares, porque, bueno, todo el tema de, de traerlos de otros lados o mismo en el mercado local. Eso desaparece, en teoría, porque vos ahora con cualquiera de las computadoras que tenés, que pueden decodificar video en tiempo real, alta definición, porque vos ves YouTube, ves Netflix en esa computadora o en ese dispositivo, vas a poder jugar videojuegos de la, de última generación, triple A, y bueno, y, y en la comodidad de donde sea que estés, ¿no? Yo te iba a preguntar, Franco, un poco, bueno, nos fuimos metiendo sin decirlo, pero, pero muy importante para, para quienes no están tan familiarizados, que, que hasta ahora, en el mundo de los videojuegos, en general, lo que se daba era mucho una lógica de, 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 como de ecosistema, ¿no? O sea, cada fabricante con sus propios ecosistemas, con sus, con sus juegos exclusivos, a su vez con otras franquicias que están en múltiples plataformas, pero que no, no todas permiten ese, ese juego cruzado, ¿no? Hasta ahora eso, y ahora, con este cambio, el ecosistema, podríamos decir que pasa a ser la nube. ¿Cómo, cómo, cómo, se, se trabaja, o cómo se planifica con, con, con los fabricantes? Sobre todo ustedes que están con, con NVIDIA, que es uno de los más importantes del mundo, ¿cómo se, cómo se trabaja ese cambio de, de lógica? Que es para los usuarios, pero también es para el negocio, ¿no? Porque por ahí, el modelo de negocio está cambiando muchísimo también con esto. Y qué hablar, los juegos más populares hoy en día, ayer justo lo, lo, lo comentabas, son los free to play. Ah, en Pro Evolution Soccer, que vos comentabas, que se, que se, que se termina, en realidad, empieza este otra nueva, que es eSoccer, o una cosa así, que le, eFootball, una cosa así, que pasa en, en, según los anuncios, a modo free to play. ¿Por qué? Porque Rocket League, porque Fortnite, todos estos juegos, tienen un éxito enorme. Quitándote la barrera del precio, quitándote la barrera de, vos no tenés que pagar ahora para jugar. Si tenés una computadora, si tenés un Playstation, lo que sea. Ahora con Avia y con nuestra alianza Unchifornado, tampoco vas a necesitar el poder computacional. A ver, a ver, ahí sí, si entendí bien. Si yo hoy en día, hasta ahora, en lo general, en general, quería jugar a un videojuego, desde la ignorancia total, ¿qué hago? Entro, tengo que entrar a la página de uno de los proveedores. Sí, podés entrar, si tenés PC, podés entrar a Steam, ¿no? Que es una plataforma de distribución digital, podés entrar a Epic Games Store, podés entrar a GOG, a Ubisoft. ¿Ahí tengo que pagar para engancharme en el juego? Depende si es un free to play, ¿no? Si es un free to play, tú entras y jugás, y hay compras adentro del juego, pero que no son necesarias para que vos puedas jugarlo, voy a avanzar en el juego. También hay juegos premium, que tienen un valor de producción agregado muy alto, y que eso sí se cobran, como puede ser un Assassin's Creed, o puede ser, no sé, el Cyberpunk nuevo que salió. Todos esos te cobran 50, 70 dólares, dependiendo de la edición, podés llegar hasta 100 dólares. La FIFA, lo mismo, se va a ciento y pico de dólares también en el pack más grande. Pero no solo necesitas entrar a la tienda y comprarlo, tu computadora hoy tiene que poder ejecutar ese juego a la tasa de cuadros por segundo, que es aceptable para el ojo humano para poder jugar. Eso es arriba de 30 y lo mejor, o lo más promedio, sería 60. Hay gente que juega 144 cuadros por segundo o más, que eso ya es competitivo. Pero sí, con respecto a todo eso, la alianza que nosotros ahora tenemos con G4Now nos permite acceder a más de 800 títulos, más de mil títulos, lo anunciaron hace poco, que van a estar disponibles. Los free to play van a ser gratuitos, los que son de pago van a seguir siendo de pago en las tiendas digitales, y está la plataforma nuestra, Avia, que es más parecida a un Netflix de videojuegos, porque tenés los, el catálogo ya está precargado y no tenés que comprar otras cosas. O sea, como que Avia lo que tiene es una oferta, desde el casual hasta el hardcore. Es la única empresa hoy en el mundo que tiene esto. Desde el casual, con una experiencia más parecida a Netflix, donde vos pagas una cuota, tenés todo el contenido licenciado y podés jugarlo enseguida, hasta el más hardcore, que ya tiene sus juegos en sus tiendas digitales y los quiere jugar en la nube. Y eso ahí es, ya a través de la alianza de G4Now, que vos podés hacer eso y con los últimos features gráficos, como bien dice, con los últimos bombos y platillos de la tecnología gráfica. Ahí en ese caso, sí, dale. Sí, no, no, con lo que me preguntaba Gustavo, en particular el crossplay en estas tecnologías de cloud gaming se da naturalmente con, porque son a través de las tiendas. O sea, hoy en sí, cloud gaming es una PC en la nube. Estamos rentando una PC en la nube. Entonces, como es una PC en la nube, es el mismo tipo de cross-plane que tiene un usuario de PC con un usuario de PlayStation, porque el juego en sí es una versión del juego de PC. Nosotros tomamos una versión del juego de PC, la adaptamos a nuestro sistema y bueno, y funciona allí. Pero a ver, si vuelvo un poquito para atrás y te tengo que preguntar, ¿cuál es el aporte nuevo que hizo esta empresa uruguaya, Avia, a el cloud gaming, los juegos en la nube? ¿Cómo lo definís? Y nuestra tecnología, o sea, la tecnología que ha traído la atención de todos estos gigantes que han venido a negociar con nosotros, es especial, no puedo revelar todo, ¿no? Obviamente, primero porque es muy complicado y después porque hay secretos de propiedad intelectual que no podemos revelar. Lo que permite es maximizar la cantidad de usuarios por servidor gráfico, ¿ah? De nuestro lado. Y simplificar el acceso, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que nosotros con un servidor gráfico que sale mucha, mucha plata, podemos atender a más usuarios que el resto de las empresas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros optimizamos la configuración del juego y podemos ejecutarlos todos a la vez sin virtualización, ¿ah? Hasta ahí es donde puedo llegar en detalle técnico, porque además después empiezo a aburrir y ya la gente no... No, y aparte, Franco, vale hacer un comentario sobre esto. Una de las principales quejas hasta ahora de quienes juegan online, no solamente los competitivos, también los creadores de contenido, los influencers y todo, es, por ejemplo, con Fortnite o con FIFA, que son dos de las franquicias más conocidas, más importantes, es el tema de la latencia, ¿no? Esa cosa de que vos te estás jugando de repente en un servidor y que, sobre todo los usuarios de nuestra región, tienen que jugar en servidores que están lejos. O sea, realmente muchas veces tienen como dificultades a ese nivel y estar lejos físicamente de lo que serían los servidores hace que puedan convertir menos, ¿no? O sea, con Fortnite, por ejemplo, si vos no jugás a 120 PPS, o si no tenés una latencia tendiente a cero, te van a disparar antes y vas a perder. O sea, te van a eliminar el juego. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Ese es el cambio. O sea, somos la primera empresa de Cloud Gaming que desembarca en América Latina y que lo hace estratégicamente, geográficamente localizado para poder servir al cono sur desde un mismo lugar. Ah, bajamos todos los costos que se podían bajar, traemos los equipos para acá, los instalamos en el datacenter gracias a la alianza con Antel y gracias a los enlaces submarinos que tiene Antel con Argentina, con Brasil y, bueno, y el terrestre que hay con Chile, esa latencia se minimiza y, por lo tanto, es viable que Cloud Gaming exista en esta región. O sea, capaz que no es tan conocido, pero tanto Microsoft... Acercan los servidores en este caso, ¿no? Sí, exacto. Y tanto Microsoft como Sony, con sus servicios de PlayStation y de Xbox, son conocidos por estar solamente en regiones desarrolladas, no en regiones emergentes. Hemos vivido como gamers un desprecio constante de todas estas empresas y gracias a Avia hoy es que desembarca esta tecnología en Latinoamérica y con el apoyo de un gigante de más de 400 billones de dólares de Market Cap, que es NVIDIA, ¿no? Bien. Esa es la alianza que ustedes, como Avia, tienen hecha, ¿verdad? Con ese jugador, ¿cómo lo podemos definir? Es un jugador global de primera, digamos, en materia de videojuegos. Digo, para traducir todo, porque hay oyentes que están diciendo, bueno, mencionan muchas plataformas y me pierdo. Si no, es imposible seguir la charla ustedes que están en el tema, ¿no? Exacto. Si tú mirás a los jugadores gigantes de cloud gaming que existen hoy, están Google, está GeForce Now, está Luna de Amazon y, bueno, y ahí me quedé. O sea, me quedo con esos tres porque son los que el potencial tiene, son los bolsillos profundos que tienen como para poder conquistar el mundo. Ahí vos tenés a Google que prometió una cosa y todavía no la entregó. Todo eso, empecé a jugar en un lado y seguí seamless, seamless es sin cambiar en otros dispositivos. Empecé a jugar desde YouTube. ¿Eso estuvo divino? ¿Eso estuvo divino? ¿Impactó? Yo estuve ahí en esa presentación, estaba en San Francisco en ese momento y miramos y fue algo que dijimos, bueno, qué interesante, qué buenas ideas. Claro, después está entregarlas y después está una barrera enorme que pone Stadia en que los juegos tengan que portearse, portearse significa recodificarse para su plataforma. Tanto Avia, GeForce Now, Amazon Luna también, no necesitamos eso. O sea, viene el juego de PC y así como está, lo modificamos nosotros y lo colocamos en la nube. En el caso de Google, tiene esa dificultad enorme que es que Google tiene que pagar por esos portings y solicitarle a los que no paga que los adapten ellos a esos juegos. Esa es la primera que nosotros dijimos, ahí hay un punto muy flaco porque el contenido, el catálogo no va a crecer rápido ni mucho, a menos que se pase lo siguiente. Tenga muchos usuarios. Tampoco sucedió. Hoy la empresa que más usuarios tiene en el mundo es GeForce Now con más de 10 millones de usuarios en el mundo. Es la número uno, es la que se usa, no se usa ninguna de las otras. Y después está Amazon, que históricamente, no sé si han usado Amazon Prime, compárenlo con Netflix y después me dice. O sea, hay una diferencia abismal en lo que es la usabilidad, hay una diferencia abismal en la atención a lo que el usuario quiere en esas plataformas. Y es lo que estamos viendo con Luna. Que también, tampoco de San Parco acá, tampoco está en pruebas en Estados Unidos. La única hoy plataforma de cloud gaming que existe, por decirles algo, a nivel mundial es GeForce Now por la cantidad de usuarios, por la cantidad de juegos, por la cantidad de continentes en las que está directamente. Una cosa importante, Franco, para que la gente que no está tan familiarizada. Cuando hablamos de GeForce Now y hablamos de NVIDIA, GeForce es el producto, la marca, NVIDIA es la empresa. Esta empresa tradicionalmente se dedicó, obviamente, a varios rubros, pero su fuerte o lo que la gente más conocía o conoce son las tarjetas gráficas, las tarjetas de video. O sea, esta cosa de tener una computadora, una torre y poder instalarle esa tarjeta gráfica, que es la que, como veníamos contando, bueno, a la gente que invierte en eso le permite jugar, le permite tener una experiencia mayor. Hay un cambio enorme, ¿no? Para la empresa de dejar un poco el foco de hacer hardware a ofrecer soluciones como estas, que son, bueno, que van mucho más hacia la jugabilidad a otro nivel. No sé cómo, vos que estás en contacto con ellos, cómo lo has visto, ese cambio, si es algo que realmente tiene que ver con la estrategia, como un cambio al cual apuntan, o como algo que se fue dando de forma más, digamos, paulatina. Hay un tema ahí que es que no dejaron de hacer tarjetas gráficas. Sin duda. La sigue vendiendo y hay un público que la va a seguir comprando. Hay un público que la va a seguir comprando. Tú te encontrás con un hardcore, hardcore, que compite. Y parte de la cultura es, me armo mi propia computadora y me la armo porque me encanta. Pasé por ese momento y sabéis lo que comparto, ¿no? Ahora no tengo tiempo, no tengo, para poder hacer esas cosas. Y por supuesto que el cloud gaming es mucho más conveniente, en general. En lo que tiene que ver con GeForce Now y la oferta es darle la posibilidad a la gente que no tiene la tecnología hoy de poder jugar, es agrandar el mercado, básicamente. Porque hoy a gente que no podía pagarte 500 dólares por una tarjeta gráfica, 800 dólares por una tarjeta gráfica, puede adquirirla por una cuota mensual. ¿Me explico? Jugar sin necesidades. Entonces, ¿se consumen tarjetas gráficas? Sí, se consumen tarjetas gráficas. ¿Ese es el negocio? Sí, ese es el negocio también. Pero está también este otro de la suscripción. Y por otro lado, lo que te quería comentar es que Avia le soluciona el problema no solo a grandes empresas con contenido o con servicios que quieren venir a América Latina. Avia también le soluciona el problema a las operadoras de telecomunicaciones que necesitan servicios de valor agregado para poder marcar la diferencia, para poder poner un pie en el mundo del gaming. Y también esas alianzas retroalimentan a nuestros proveedores de contenido. O sea, les abrimos esos mercados y la facilidad que tienen para acceder a todo eso. Es como un círculo virtuoso que la verdad fui descubriendo en este camino en Avia. Nosotros empezamos en 2015 con el prototipo. Eso te quería preguntar, Franco, un poco de la historia de Avia. Dijimos, es una empresa uruguaya, ¿no? De hecho... Nacida en Uruguay. En ese momento tiene una subsidiaria uruguaya. No, no. Ya no es más uruguaya a la casa matriz. Ah, bien. Pero la fundaron en su momento Gualdemar Fernández y alguien que seguramente nuestros oyentes conocen, Nicolás Jodal, CEO de Genexus, ¿verdad? Además de ti. Son personas de distintas generaciones, vienen de lugares distintos. Primero, ¿cómo se dio el vínculo allá por 2015, decías, no? Son titanes, yo te digo, yo me siento un enano al lado de ellos, pero son personas que tienen una carrera que yo admiro. Desde el lado de negocios de Gualdemar. Gualdemar fue fundador de Interland, ahora web.com, y fue de las primeras empresas que hicieron el IPO de web, ¿no? En el momento del 2000, que fue donde explotó el tema de la web. Gualdemar lo conozco hace años y siempre siguió lo que yo iba haciendo tecnológicamente. A Nicolás lo conocí a través de Gualdemar también, en esa época. Pero había nace de mis experiencias en Plan Ceibal. O sea, yo era el jefe de investigación y desarrollo de Plan Ceibal. Estuve muchos años ahí y me llevé, la verdad, la mejor de las experiencias. Y en ese momento nosotros estábamos mirando al desafío que teníamos para ejecutar programas de altos requerimientos en las máquinas de Ceibal. Computadoras de 100 dólares con 2 GB de RAM, un procesador de doble núcleo de 1.4 GHz. O sea, cosas técnicas, pero para decirles que ahí, videojuegos, muy pocos podían correr. ¿Qué querían los niños para valorizar eso y que nosotros también queríamos empujar? Videojuegos educativos que podían usarse ahí. Hay aplicaciones como el Blender de edición 3D, de videos en 3D y de animación en 3D. Pero bueno, muchas veces no podían correr ahí. El desafío estaba ahí. Me mandan al Consumer Electronics Show en Las Vegas a investigar. Un gran evento de tecnología, ¿verdad? Exacto. Gran evento de tecnología, la verdad, fueron los tres días que más caminé y más hablé con alguien. El digital y los videojuegos. Sí, y de la tecnología en general. La verdad es algo que recomiendo completamente porque es lo que le llega al consumidor dentro de unos años está ahí y se puede experimentar. En ese momento, viendo tecnologías educativas y de todo tipo, porque estábamos desde las redes Wi-Fi, las redes de datos adentro de las escuelas, los dispositivos de usuario y todo lo que era accesorio a la educación, me topo con una tarjeta gráfica que permite correr un videojuego, pero a su vez capturarlo y codificar esa imagen en tiempo real. Y en ese momento se me ocurre, ¿por qué no ejecutar las aplicaciones demandantes en la nube y transmitírselas al usuario en tiempo real para que él sienta que lo está ejecutando en su computadora? Pero en realidad eso está a kilómetros de donde él está, pero igual lo puede disfrutar, igual lo puede usar. En su momento escribí un blog, una entrada de blog en el blog tecnológico de Seibal, que espero que siga ahí, ¿no? Para aguantar archivo. Que era cómo podíamos hacer esa transformación. Bueno, obviamente, eso era un sueño de largo aliento, algo que no podíamos tomar en cuenta en ese momento ahí, porque había un montón de otras prioridades. Y habiendo las herramientas de ANI que existían en esa época, y bueno, que existen todavía, ¿no? Presenté un proyecto para el desarrollo de la primera plataforma de cloud gaming uruguaya en ese momento, que era lo que íbamos a hacer. Eso fue en 2015. En 2015 hacemos el prototipo, nos ponemos en contacto con Nicolás o con Gualdemar para poder avanzar. Avanzamos después en el pasaje de prototipo a producto y seguimos desarrollando la plataforma ya ahora con una empresa americana fundada ya, porque obviamente es mucho más sencillo conseguir fondos con una empresa norteamericana que una empresa uruguaya que va hasta allá y hace todo el camino. Entonces, la sabiduría de Gualdemar, que la verdad que la tiene clarísima y por eso es el chairman. ¿Cuántas personas trabajan en Avia? Actualmente, entre personas de la empresa y contractors, alrededor de 20, más o menos. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida ya continuamos conversando para entender más de lo que se viene ahora, porque todavía, digamos, este Netflix de los videojuegos, como lo han denominado, no está disponible. Se viene en breve. Bueno, ¿qué implica y por qué la asociación con Antel? Ya volvemos enseguida. La empresa uruguaya Avia apuesta por el cloud gaming o los juegos en la nube. ¿De qué se trata esto? Una suerte de Netflix de los videojuegos. Y con esta apuesta de Avia se aspira a nutrir un mercado de decenas de millones de personas en todo el continente. Hoy estamos conversando en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con Gustavo Galino y con el CEO y fundador de Avia, Franco Michelli. Franco es ingeniero eléctrico, trabajó años, como contaba recién, en el Plan Ceibal. Y ya nos, además de hacernos esta apuesta a punto de en qué están los videojuegos y los juegos en la nube en particular y cuál es la diferencia de Avia en este caso, esta empresa de origen uruguayo, que ahora ofrece este catálogo, según ha anunciado la semana pasada, en esta asociación con Antel. Bueno, veníamos conversando un poco de la trayectoria, cómo se formó. Decía Franco, bueno, ahora actualmente trabajan 20 personas allí en Avia y dieron este paso también en Estados Unidos previendo la mayor financiación a la que podían acceder allí, ¿no? Eso es una ventaja, digamos, por eso decías que hoy es una sucursal lo que tienen acá. Exactamente, es una branch, como le llaman allá, de Avia Corp, que es la empresa norteamericana que, bueno, que tiene el paraguas de todo esto. Sobre todo porque también nuestra visión es que esto va a hacer mucho ruido y necesitamos tener ese trayecto hecho allá para conseguir los fondos necesarios para, bueno, ejecutar todo esto a lo largo del tiempo. Lo que hicieron la semana pasada fue hacer el anuncio con Antel, donde se confirma, bueno, entre otras cosas que ustedes van a hacer uso del datacenter de Antel aprovechando lo que decías, ¿no? La conectividad que se ofrece, la infraestructura, el soporte tecnológico desde el cual tienen que lanzarse, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Qué otro aspecto va a tener esta relación con Antel, esta alianza estratégica con Antel? Mencionabas, como también para las operadoras de telefonía celular, bueno, es meter una pata en el tema de los videojuegos, que hoy en día no lo tienen, ¿no? Exactamente. Nosotros con Antel tenemos un acuerdo con Avia de comercialización también en el mercado uruguayo de la plataforma. O sea que eso también los clientes de Antel van a poder disfrutar de Avia a partir del último trimestre de este año. Ahí ya te adelantás una pregunta, tenía de los oyentes, Ricardo decía, ¿se sabe cuándo va a estar disponible el catálogo de Avia, este Netflix de videojuegos? Eso es lo que se puede decir, último trimestre de 2021. Último trimestre, exactamente. Tanto Avia como GeForce Now. Cuando mencionabas lo de la asociación con Antel y la pata comercial, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa relación? O sea, ¿sólo los clientes de Antel van a poder acceder, pero contratando aparte el catálogo? ¿Contratando aparte Avia? ¿O esto va a ser un servicio que lo va a brindar Antel a todos sus clientes? No, obviamente eso es confidencial entre Antel y nosotros, pero se va a comercializar a través de medios de pago de Antel, factura fija y factura móvil, y bueno, sí, vas a tener que tener una cuenta de Antel para poder... Ahí está, Antel tiene la exclusividad en ese sentido para comercializarlo. Como medio de pago, sí. Bien. Y Franco, en términos de lo que son, porque obviamente hablamos de este tema y no hay que perder la vista que lo fundamental acá es la conexión a internet. O sea, se necesita una buena conexión, con estabilidad, con buen alcance de señal en caso de que sea Wi-Fi. ¿Cómo visualizan ustedes? ¿Cuál es, digamos, esto con un plan básico? ¿Ya va por ser bien accesible? ¿O de repente recomiendan que los usuarios, en este caso otra vez de Antel, que es la alianza que ustedes hacen, contraten algún tipo de servicio específico vinculado a la plataforma? ¿Cómo visualizan eso? Depende del uso. O sea, nosotros los requisitos mínimos son de 15 megabits por segundo, que son los planes hoy de Antel, todos tienen más que eso. El tema es si vos lo vas a empezar a compartir con, ver Netflix, hacer esto, hacer lo otro, todo se va a empezar a sumar ahí y no te va a alcanzar. Entonces, eso lo que recomendamos es que si van a estar compartiendo o si tienen un router que no tiene doble banda, que la doble banda es la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz, nosotros recomendamos la de 5 porque tiene menor interferencia y mayor capacidad. Si no tienen nada de eso, bueno, que jueguen cableados, que cableen el equipo para poder tener la mejor experiencia en ese caso. pero en sí los equipos que hoy se distribuyen de una forma u otra van a poder utilizar Avia. Acá veía una gente que ponía, Romina, ¿realizó una pregunta como mamá? A ver, ¿qué es lo que tengo que comprar para que juegue mi hijo adolescente? Una suscripción. Una suscripción. Una suscripción. Perfecto. Y tener un dispositivo, ¿no? Claro. Que le habilite el celular. Ahí va, habilitarle el celular o habilitarle la laptop si tiene Seibalita también. Vamos a, con el tiempo todavía no está la versión final de Seibalita, pero sí va a haber una versión para esas máquinas con Ubuntu también. Tenía otra pregunta que planteaba Óscar, que es ¿tengo que contar con 5G para poder jugar? Desde tecnologías celulares, ¿no? 4G, si bien no es recomendado por mi persona, ¿no? Porque conocemos que también la capacidad de las celdas 4G varía de lugar a lugar, ¿no? Si estás en el medio del campo y la celda 4G está acá a la vuelta, seguramente puedas jugar sin problemas. En cambio, si están ahí en Ciudad Vieja con una celda celular, están usándolo mucha gente ese espectro y no van a tener el ancho de banda requerido. 5G sí trae mejoras, obviamente, de latencia. Ah, vos, el paquete va a viajar mucho más rápido, pero el despliegue de 5G en Uruguay todavía no es en todas partes, así que no sería así. Sin duda que por Wi-Fi de 5 GHz y por cableados no hay ningún drama y funciona muy bien. Bueno, y decíamos, esto tiene el potencial claramente. Ustedes, cuando piensan en Navia y el desarrollo que va a tener, no están pensando necesariamente en el público uruguayo, que además debe ser muy menor para lo que pueden captar en el continente, lo que pueden captar en toda América Latina. Es correcto. Avia se nació ya del arranque con una mentalidad de economías emergentes y, obviamente, pensando en Uruguay como un campo de prueba, ¿no? O sea, todo, desde mi experiencia profesional, cuando empresas internacionales vienen a Uruguay, vienen porque es un buen campo de prueba, es un lugar controlado donde se pueden hacer buenos experimentos. Avia piensa en las economías emergentes de América Latina en un inicio porque son las que más tienen para beneficiarse de esto, ¿no? O sea, aquí nos cuesta todo dos a tres veces más y ganamos dos a tres veces menos que en Europa y Estados Unidos, en cualquier carrera que uno tenga, ¿no? Y eso hace que sea la economía de servicios y de conveniencia es la que prima. En particular, tenemos calculado 100 millones de personas como público objetivo en Latinoamérica. Franco, y el gran objetivo quizás sea lograr posicionar el producto y lograr ese atractivo que tienen las consolas, porque por ahí la pregunta de la oyente, de esa madre, con sus chicos, que les piden la Play nueva o que les piden mejorar la PC, ¿no? Bueno, tengo madres también que mandan ese mensaje, el emoji, ¿viste? De la cara así como, no, no te puedo creer, acabo de comprar Play 4, dice Ana. Bueno, ¿cómo se compite con eso, no? Yo te decía que era el gran desafío, un poco atrevido de mi parte, pero me parece que es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo lograr mostrar ese potencial y ese atractivo que de repente comprando un joystick y conectándolo a la Smart ya de repente con 50 horas lo arreglaste, más la suscripción que es obviamente mucho más barata y listo frente a los costos que vos mencionabas? Con la compu, que no precisás un gamepad, tenés el teclado y el mouse que ya vienen con la computadora y te pusiste a jugar. Sí, el desafío siempre fue contenido, eso es al final lo que, el contenido es rey, eso también vale para los juegos y en el caso de Avia, ya te decía, nosotros no solo servimos en alianzas con operadores de telecomunicaciones y con empresas de tecnología que quieren traer servicios acá, sino también con publishers. Nosotros tenemos acuerdos y estamos negociando acuerdos para que ese contenido también venga acá y no nos olvidemos de los más de mil juegos que traemos con la alianza de GeForce Now. Entonces, así se compite, con contenido. Hoy vos ves las empresas startups, quitando a Google, quitando a Amazon del medio, las startups traen contenido muy indie, muy independiente, que para atraer gente es más difícil. Nosotros con la alianza con GeForce Now y con el resto de los publishers que estamos actualmente en negociaciones, esa es la forma en la que te ganás al público. Le traes lo que quiere, porque no le traes lo que vos querés, es lo que él quiere usar, lo que tenés que traer. Franco Michelli, de la empresa Avia, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. En todo caso, volvemos a conversar cuando esté ya el lanzamiento ahí en marcha, cuando ya estén los primeros jugadores, ¿no? Probando la nueva plataforma, este nuevo catálogo de Netflix de los videojuegos, como lo han denominado. Gracias, Franco, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes hoy. Gustavo, gracias como siempre. Nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece? Dale, un placer, nos vemos. Un abrazo.